Hola, soy Omar Ovalle, bienvenidos nuevamente a Otra Perspectiva, los herederos de Zapata. Desde tiempos de la Revolución, el movimiento campesino ha sido pilar fundamental para los cambios sociales que ha tenido nuestro país. La primera gran oleada vino con el movimiento armado de 1910-1917, que una vez terminada la Revolución, el gobierno siempre trató de controlar a través de diversas organizaciones, como el Partido Nacional Agrario, creado en los años 20 por Álvaro Obregó. La segunda gran oleada es la que se da alrededor del general Lázaro Cárdenas, en la época que gobernó México durante los años 1934-1940. Este periodo se caracteriza por haber hecho posible la entrega de tierras a los campesinos, repartiendo más de 22 millones de hectáreas, principalmente de buena calidad, y haber profundizado la Reforma Agraria en México y a la misma Revolución Mexicana. La tercera gran oleada del movimiento campesino tiene lugar hacia finales de la década de los años 50, cuando se empieza a constituir algunas organizaciones independientes y de oposición al gobierno, teniendo como eje de lucha la toma de tierras que se registraron sobre todo en el noreste y norte de la República Mexicana. De estos procesos surge en 1963 la Central Campesina Independiente CCI, ahora CIOAC, la primera organización que desafiaba al corporativismo gubernamental. Esta organización, desde su creación, se propuso convertirse en una alternativa a la opción gobernista, la Confederación Nacional Campesina, que desde su creación y hasta la fecha mantienen un control clientelar y servil al Partido Revolucionario Institucional. Desde 2013 y hasta hoy, surge un nuevo movimiento, que se consolida como la nueva oleada del movimiento campesino. Como una de las acciones relevantes, el FAC llevará a cabo una movilización de 120.000 campesinos el 8 de agosto en el Zócalo de la capital de la República. El Frente Auténtico del Campo es un frente de resistencia al control corporativo y a la manipulación que el gobierno trata de hacer sobre el movimiento campesino de nuestros días. Pero es también un frente que propone la instalación de un nuevo modelo de desarrollo rural alternativo a la política gubernamental, basado en el crecimiento interno de la economía campesina a través de los pequeños y medianos productores del campo mexicano. El FAC, un movimiento independiente y autónomo de partidos y gobiernos, lo integran cuatro organizaciones campesinas. La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, el Movimiento Social por la Tierra y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. El FAC puede sepultar al corporativismo y servilismo y acreditarse como un movimiento alternativo, capaz de generar los cambios que no han podido realizar gobiernos o partidos políticos. A 137 años del natalicio de Zapata, los campesinos de México siguen luchando por hacer realidad los objetivos e ideales que el general promoviera durante toda su vida. Este frente y todos sus integrantes pueden definirse orgullosamente como los herederos de Zapata.